El senador Leonardo Loza ha salido a cuadrarle al gobernador de Santa Cruz a Luis Fernando Camacho Luis Fernando Camacho hasta el día de hoy no ha hecho nada por Santa Cruz es lamentable la actitud de Fernando Camacho que hasta el día de hoy no se ha puesto a trabajar solo se ha dedicado a desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y hoy busca como dé lugar atacar al expresidente Evo Morales y al trópico de Cochabamba hoy está tratando de usar la receta de Estados Unidos donde busca como dé lugar involucrar a Evo Morales con el narcotráfico entonces hoy Loza le ha mandado un mensaje al gobierno de Estados Unidos no van a poder involucrar a Evo Morales la verdad que Evo Morales pues ya y lo sabe bien la DEA investigó en su momento a Evo Morales y nunca encontró nada irregular durante su gobierno entonces hoy también dijo algo el coronel Maximiliano Dávila mencionó que la verdad que ha dicho claramente que no tiene nada que ver Evo Morales con el tema del narcotráfico lo ha dicho el mismo coronel Dávila sino que ha culpado al ministro del actual gobierno de querer más bien involucrar a Evo Morales con el tema del narcotráfico la verdad que este es un tema que consideramos hay que analizarlo muy bien hay que analizar muy bien las declaraciones que ha dado el coronel Maximiliano Dávila la verdad que este es un tema que preocupa mucho qué es lo que realmente se está manejando por debajo la verdad que aquí hay un tema que hay que analizarlo nosotros vamos a hacer un análisis profundo sobre este aspecto pero algo no está caminando bien lo cierto es que Evo Morales no tiene nada que ver y esto no lo digo yo lo dicen los mismos informes de la DEA que lo ha investigado por muchos años Evo Morales ha realizado un trabajo muy transparente durante los años como presidente en Bolivia vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador Leonardo Loza con respecto a este caso la prensa cae en la ciudad de La Paz como jefe de bancada del senado del MAS boliviano y además como uno de los dirigentes de la región del trópico de Cochabamba estamos acá para hacer eco a laques al trópico de Cochabamba y a nuestro líder que es nuestro hermano presidente Evo Morales quiero hacer referencia a algunos de esos temas primero lamento mucho que el gobernador de Santa Cruz equivocadamente ataca a nuestro presidente Evo Morales ese gobernador que no trabaja por Santa Cruz ese gobernador que no ha comprado ni una sola vacuna para Santa Cruz lamentablemente pierde su tiempo atacando a nuestro presidente Evo Morales un tema que queremos expresar nuestra molestia de que ese gobernador debe dedicarse a trabajar por Santa Cruz y no intentar desviar la mirada del pueblo atacando Evo Morales que diga al departamento, a la ciudad de Santa Cruz ¿por qué no compró vacunas como prometió en su campaña para Santa Cruz? ¿por qué no lucha contra los ítems fantasma en Santa Cruz? ¿por qué se dedica a atacar o perder su tiempo atacando a nuestro presidente Morales? expresamos nuestra molestia y ojalá la ciudad de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz pueda darse cuenta pueda darse cuenta como un gobernador quien no trabaja por Santa Cruz solo se dedica a atacar al trópico y a Evo Morales listo estos últimos listo estos últimos últimos días que tanto de adentro y de afuera la oposición a los pueblos a nuestro al trópico y al Evo Morales constantemente han estado expresando de que el gobierno de Evo Morales o Evo Morales o el trópico de Cochabamba están involucrados con el tema del narcotráfico a los que hemos luchado por la libertad de nuestro pueblo a los que hemos luchado a los que hemos levantado la voz en contra de los grandes políticos de la derecha y a favor de los humildes siempre siempre nos han atacado de manera directa y de manera indirecta en muchos años muchos intereses externos han atacado a trópico y a Evo Morales que decían en algunas épocas algunos gobiernos de Estados Unidos decían por ejemplo que al gobierno de Estados Unidos más que a Castro a Estados Unidos le preocupa Evo Morales constantemente ataque a Evo Morales el propio gobierno de Estados Unidos este último Trump aplaude la salida de Evo Morales tras la presión del ejército así que no es extraño no es raro que algunos opositores del país anden repitiendo las recetas de Estados Unidos de atacar a Evo Morales y al tópico de Cochabamba y algunos otros recortes de periódicos para la desdota a Evo Morales la CIA usó la inteligencia argentina imagínese cómo operaron desde afuera para deslocar la democracia boliviana y el voto del pueblo boliviano a su hermano presidente Evo Morales y otro de corte de prensa para deslocar a Evo Morales si abusó la inteligencia de muchos otros países así que no es raro ni es extraño que algunos opositores y algunos intereses externos al pueblo boliviano en tema de lucha contra el narcotráfico pues vengan a decirnos a atacarnos a la región del trópico de Cochabamba pero queremos decirlos que la región del trópico no importa que intenten sembrar pruebas o intenten inventarse temas estamos unidos estamos organizados vamos a defender a nuestro líder a nuestro compañero Evo Morales sobre los diferentes ataques que lamentablemente se avisa tanto la derecha interna y la derecha interna en torno al destino de la coca pues se dan a los propósitos que en el 80% del tratado se van al narcotráfico más que 10 informes Bolivia es tránsito o productor de no de la coca considero que Bolivia para nosotros es productor de la hoja de coca no del narcotráfico 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 por grave grande lo que quede siempre va a ser combat además de eso quiero aclarar y ante el Estados Unidos ante el gobierno de Estados Unidos nuestra lucha nuestra política de lucha contra el narcotráfico es independiente es soberana es soberana es propia nuestra lucha contra el narcotráfico no obedece no obedece a ninguna instrucción norteamericana ni del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno de Estados Unidos ese gobierno que camufla de Estados Unidos que camufla el tema de la lucha contra el narcotráfico con intereses económicos y políticos geopolíticos no funciona en Bolivia que lo sepan algunos gringos el presidente gringo de Estados Unidos que nuestra lucha contra el narcotráfico no obedece ninguna instrucción norteamericana hemos aprendido que nuestra lucha contra el narcotráfico ha sido mejor que los Estados Unidos señor al ingresar a San Pedro dijo que el ministro de gobierno está armando todo este proceso para involucrar a Don Diego Morales ¿será cierto que el ministro efectivamente está haciendo esta acción? bueno primero quiero decirlo con relación a ese tema ojalá y este que la justicia haga su trabajo que la justicia nos diga la verdad al pueblo y tengo mi propia sospecha y no tengo por qué esconderla eso es lo que ha expresado en los medios el coronel si eso fuera cierto si eso fuera cierto ¿dónde estamos? ¿con quién estamos? ojalá la investigación pueda tomar en cuenta algunas declaraciones que hizo el día de ayer el coronel ¿por lo que dice el senador entonces genera duda lo que está haciendo en el caso de campo ojalá transparentarla de la mejor transparentarla de la mejor por este lado la detención pero también las declaraciones del coronel ¿pero personalmente senador que no usted cree? ¿el ministro del gobierno? ¿el ministro del gobierno? no las declaraciones estamos hablando de declaraciones en la prensa del coronel del coronel y ojalá de campo la justicia pueda esclarecer es muy grave algunas declaraciones que le dio el ministro ¿usted tiene dudas acerca de el ministro del gobierno? perdón ¿cuál es la relación con el ministro del gobierno? ¿qué le lleva a mi hermano para dejar este tema? en realidad Evo Morales no tiene ninguna relación con el narcotráfico ni con cualquier otra acusada no tiene ninguna relación con el narcotráfico ¿qué le lleva a mi hermano ese senador? imagínense no entero la DEA no entero la DEA la CIA el gobierno de Estados Unidos en el golpe de estado de nuestro país al hermano Evo Morales Andrónico y a mi persona todos los años nos han investigado todos los años nos han investigado por narcotráfico y por que no encontraron nada no lo van a encontrar nada no lo van a encontrar nada no son corruptos ni son gigantes que lo sepa el gobierno de Estados Unidos y que son interesados en maltratar a Evo Morales ¿entonces estaría de acuerdo en conformar una comisión mixta para investigar estos actos de narcotráfico? bueno en realidad no tenemos nada nada en la mente siempre actuamos en coordinación con las bancadas tenemos otras comisiones mixtas que vamos a conformar este día con relación a Itens Fantasma de Santa Cruz ¿pero estaría de acuerdo en conformar la comisión? el recalco no solito decido sino siempre se decide un debate en una reunión si en el caso ameritaría pues saldrá como un resultado fruto del debate muchas gracias gracias